Purgante Para adulto Y me echó dos pastillas Si ustedes van a purgar, tienen que ir a la farmacia Y que yo les explique bien como purgarse No lo hagan ustedes en sus casas Hey, díganmelo nomás, ¿cómo están pues muchachos? Yo soy querido y soy el patrón Y hoy les traigo una broma A mi mejor amigo Ustedes se están preguntando, patrón, ¿cómo va a hacer que esta broma sea pesada? Ya les voy a explicar Yo no lo voy a poner en contexto Yo no sé si ustedes saben, ese pelado en el canal de él Subió dos bromas que me hizo a mí Dos, o sea, dos cero O sea, yo no le he hecho nada Entonces, él me las hacía cada vez que yo salía Entonces, él me hacía una broma En esta ocasión, él no está Él se fue para donde la mamá Vaya No estás, hijo Deja de chingar Mentira, eso lo puse yo en la edición Él no está Y él dejó la puerta cerrada Lo que tenemos acá es ley Ya nadie puede abrir una puerta Porque pues, yo obviamente puedo abrir esta puerta Pero no la puedo abrir, ¿entiendes? Entonces, como está cerrada Tengo muy pocas opciones de hacerle una broma Yo, bueno, entonces, ¿qué le hago, muchachos? Poner algunas trampitas por acá en el pasillo Algo así Él va a pensar que esa es la broma Ay, esa es la broma de... Marías, queda la mía Y termina el video, supuestamente Hay que hacerlo bien Pero la broma principal de este video Es que yo le voy a echar un purgante a la comida El purgante lo voy a ir a comprar ¿Purgante? ¿Para adulto o para adulto? Para adulto ¿Cuál es la diferencia para adulto y para niña? Pero los niños son de insistencia A ver si no tienes parte de la muerte En la mañana y en la noche En la noche y en la mañana Sin tomar lácteos Ni huevos Comidas bajas en grasa Muchas gracias Hey, ya volví a comprar el purgante Ese purgante es para mí Porque es bueno uno purgante Entonces, aquí lo tengo Este es el purgante Ese es increíble Esa es la venganza Eso que falta uno Porque él me ha hecho dos Y yo solo uno Pendiente Suscríbanse para que sigan viendo más contenido No solamente broma Va a salir de todo aquí Ya saben que antes de empezar con el video Van los saludos de la gente Que compartió el último video A estos parceros panitos Salude A estos Amor A estos parceros panitas Trabares, camelletes Estudiantes Los salude Porque ellos compartieron En el último video Que yo usé a este canal A Facebook Y me mandaron en el patrullo A mi Instagram Si ustedes también quieren Usarlo en un video mío Solamente es que hagan lo mismo Y ya Empecemos de una vez Lo que vamos a hacer Es hacerle la broma Acá afuera Como si esa fuera la broma Y les quiero contar algo muy importante Muy pronto va a sacar un segundo Canal de videojuegos No es algo nuevo Pero lo que sí va a ser innovador Es hacer como voy a hacer los juegos Acá en la descripción Está el canal Para que vayan Y se suscriban Y me apoyen Y seamos más grandes Aquí Y allá Allá Y acá Vamos a organizar eso Yo solo Bueno entonces lo que voy a hacer Es primero ponerle luz A este pasillo Para que ustedes puedan ver la reacción Y puedan ver todo lo que pase Nunca habíamos puesto un bombillo ahí Entonces ellos ya van a sorprender por eso Lo que yo quiero hacer Es poner este palo Acá arriba Y amarrar esta punta Con nylon transparente Que amarre acá en la puerta Que cuando abra la puerta Este palo abra esto ¡Bum! Y le pego un palazo a alguno No sé quién va a ser El primero que la abra Puede ser Brian Nathan O Magic Bueno parciales Ya terminamos de poner el palo ahí Para que estuviera frotando No sé Si él va a entrar por esa O va a entrar por esa Si me da tiempo Pongo algo ahí arriba Para que no le salve ninguna Después de que termine esto Lo que sigue es Esta de acá Esta silla tiene esta pata mala No sé si ahí se puede ver Se medio la mueve acá Y la silla se va a caer Bueno parciales Ya terminé de ponerle el nylon Quiero que lo vean Si no le pego un palazo Que nada se entre Vamos a mojarle los zapatos Ahí encima está el cojo de agua Ustedes ven Esta cosita acá ¿Ven que está flotando? Por aquí está pasando el nylon Hacia la silla Entonces para cuando él pase por acá Sale la pata Y se caiga Estoy asustado Porque van a ir a las 7 Y ya están que llegan Hasta allá Voy a echarle aceite A el piso Parciales La voy a dejar hasta ahí Porque es que Ya van a hacer las 7 Y yo sé que ya van a entrar Farsa Alarma Muchachos Lo que les quería mostrar Es que ya sé Qué hacer Por si entran por esa puerta Es echarle agua Del baño A esa jarra Ponerla canta A la puntica Para cuando abra la puerta Para que no se haya No, 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 no. ¿Qué te gusta? ¡Gracias! ¡Ah! ¡No te voy a que hacer eso! ¡Adi, te voy a cocaína! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Felic, feliz! ¿Amería, no te voy a caer? ¡No! ¡Hala! ¡Horrible! Pero es que si usted viene es horror. Me la comento. Puede ser. ¿Y por qué no entró por ahí? ¿Y tiene agua? ¿Pero sí pasaba algo? Sí. ¿No pasa acá? Ese era el susto. Para ser la primera está mucho mejor. ¡No! ¡Ey, parceros! Aquí estamos con la víctima. De esa increíble... Aquí estamos con la... Ellos lo escucharon pero no lo vieron. Se me había olvidado prender la cámara. Aquí estamos pues con la víctima, Brian. Entonces, ¿cómo le pareció la broma a Brian? Sabiendo que no tenía tanto tiempo. No saques cosas, weón. A ver, yo siendo un experto en bromas. Puede ser que... Bueno, re broma, ¿quién es? Pues ni que asupa el vino. ¿Cuál le fue la broma? Literal, ha sido mejor. Yo me la esperaba atrás de la puerta. Que yo era entrado y me era asustado. Literal. Pero ha sido mil veces, weón. O sea que... Bueno, bueno. Aquí no termina la broma, Brian Alfonso. Es que es más, esa ni quiera era la broma. O sea, yo la hice como un plus. Vamos a hacerla para que piense que esa es la broma. Ah, con razón no para una broma. ¿Cuál cree que es la broma? ¿Me ahorro el canal? Uy, pesado. Si quieren que lo haga, ya lo sabrá en los comentarios. Ni idea que voy. Ah, la broma es que hacerme creer que me hace una broma. Quiero que me toque el bolsillo y... Pues el bolsillo del culo mío de izquierda. Tini... Da sol. ¿Qué es eso? Espera. ¡Laya! No puedo creer eso en Chuck. Vía administración anal. Estoy temblandito, muchachos. Y me echo dos pastillas. Mira que es un purgante. Es un purgante. Es un purgante. Es un purgante. Y todo eso compró. Ese purgante cuando yo fui a la farmacia, ustedes ya lo vieron. Ella me dijo, el purgante son dos pastillas. O le echo en toda la comida entonces. Espera, espera. Dos pastillas en la... ¿La comida? ¿Y sabías bueno? Eso. Pues entonces le echo todas las semanas. ¿Por qué todas las semanas estaban en el baño cagando? Ya, espera. ¿Ustedes se imaginen si estaba cagando sin eso? Me imaginé. ¿Era le echó por nombre a la comida? A la suya sí. A la suya... No, entera. Solo a la de braga. ¿Y cómo sabe? ¿Qué es donde le pasé el de majo? No, porque yo vi. No, yo que yo lo estaba viendo cuando se estaba comiendo. ¿En qué parte de la comida le echó que no le... En el guiso. ¿En el guiso? Oye, esa es lo más de bueno, el guiso. ¿Cuál es la de vos? Le siguen echando esto, huevón, porque se llama chimba. Ay, ay. Ay, ay. Mente, va a mierda. Esa es. Yo no siento nada, huevón. Yo no siento nada, huevón. Que no te odio. Broma, le maté dos paros. Espera, dos paros. Oh, ¿se fue el que comió la comida? ¿Sincera? No, no, no. Yo la he hecho. Bueno, bueno. Vea pues, vea pues. Ay, me mancó. Ella me dijo. No, son dos en la mañana, dos en la noche. No puede comer. Leche. Uy, pa. ¿Por cuánto tiempo? Como por tres, dos, cuatro días. Para asegurarse. ¿Cuatro días? No son cuatro horas. Mientras que él la está tomando, no. Una pastilla. Son dos. Ella dijo dos. Dos. Dos en la mañana. Ey, vea pues. No puede tomar leche. ¿Qué pasa si tomas leche? Ya le empieza a oler el estómago. ¿Qué? ¿Le han tido por cómo está hablando? No puede, no puede tomar. Es que ustedes no ven las uñas de ella. Muestra las uñas. Ahí está esas uñas. Ahí está. Durante tratamiento no se deben ingerir bebidas alcohólicas. Y ya. Ah, bueno. No. Ella me dijo. Ella me dijo leche, huevo y la comida no grasosa. No tengo ganas de cagar. Ah, bueno. Y es que eso se haga más bueno de lo que normalmente se lo hace. Lo más charro si yo tenía ganas de cagar. Y él me dijo que me echó eso y él me quitaron. Y aquí en adelante van a ver qué pasa con él. No sé si él va a seguir tomándose o lo va a dejar hasta ahí y ya. ¿Por qué lo va a tomar? Te lo dejas hasta ahí y ya. Yo necesito purgarme. Bueno. Uy, marica. A ver si empiezas a sentir dolorcito en el estómago. ¿Para ocho horas? No, no, no. En la mañana y en la noche. ¿Para cuánto tiempo? ¿Fue a cagar dos días? No, no me lo esperes. No sabía maluco. Es que no sabía maluco. Es que ¿por qué tenía que ser maluco Brian? Pues yo no sé. Digo, pues debes ser maluco una pastilla de estas, ¿no? Ah, yo sí no sé. Yo no me he purgado. Me he hecho purgante sí. Bueno. Vamos juntos. Si quieres saber de mi broma, en mi salón de rama, mi sorpresa, este momento exactamente la cosa de hacer. Vayan allá mismo para que la vean. Ay, sí me lo ha morido. Morido, cagado. Muerto. Digamos que yo lo quise decir así. Ah, ustedes ya saben que aquí abajo está la bromilla que me hizo el muchacho. Para que se entere y entren en contexto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que sabía bueno el guillo. ¿Qué tipo de fruta que hice más bueno? No, él me duele mucho el estomar. Lo di a Brian y ya he ido al baño tres veces. Lo di se fue a mí. A Brian cambio el plato. Lo di a el plato, eh. Yo digo que es muy fácil hacerle una broma a Maggie. Solo eso es que uno mismo se afecte y a él le va a afectar. Marita, entonces comí algo que me dio cagadera. Este ya es el otro día, muchachos. Vamos a preguntarle a Brian cómo se sintió este día, qué comió, qué no comió. Brian, ¿cómo estás? ¿Qué más bien o no? ¿Usted sí siguió la dieta o comió lo que le dio la gana? Pues ya apenas me levanté, comí cereales con leche Y dije, no, ¿qué va a pasar? Sí, que se lo juro No sé si se lo echó a un mago Porque mago así ¿Y usted se la siguió tomando o no? ¿No? ¿Y Maggi se la tomó? ¿Sí? Maggi ya la empezó a tomar O sea que usted comió lo que le dio la gana y no pasó nada ¿Cuántas veces fue al baño? Me valió el estómago, pero no Fui al baño así como ¿No se cagó, Norman? Estoy no cagado ¿No? Uy, marica, cuando entre Y aún así yo no iba al baño porque no quería ir a cagar Porque no me gustaba tener diarrea Entonces me aguantaba hasta que me pasara Ya cuando me pasaba ahí sí iba a cagar Ey, bueno, parceros Entonces, para terminar esta pequeña broma Una pequeña, la primera Entonces, como Brian pasó todas esas pruebas Yo le tengo un regalito Ya para terminar Ese fue su cara Agarra el puño a ese huevón Aquí está el otro par Para que se lo vea el que continúa tomándosela ¿Cómo así? No entiendo Estas que tengo en mi mano Son las que usted se tomó Pero no le tomó nada Ah, yo no me tomé nada Ah, por eso Yo sí decía Pero hoy no me duele nada Entonces, ¿quién fue? Aquí las tengo ¿Se las va a tomar? Ah, ya, fue pura mierda Puro chisme Ah Y majo diciendo Que un puta malo de esto Me voy a cagar No, por eso Yo sí tenía un poquito de miedo No sabía cómo contarle Ya, a ver, ¿cómo le cuento? Que se las tomó Yo le las eché en el guiso Es que el guiso sabía tan bueno Y yo sí, por ahí debajo Por ahí debajo estaba Sí, pero obviamente no había sabido algo, ¿no? Qué mal guiso extrañadísimo Y ya ¿Cómo se sintió? Cuando yo leí de que se le eché Asustado Pues y vulnerado Ya sentía pues que Nada era seguro a mi alrededor Es verdad Y hasta aquí la reunión con el patrón Ya saben que si quieren seguir viendo Más reuniones con el patrón Solamente tienen que suscribir Y ya El video estuvo brutal Riquísimo Delicioso Y entretenido Muchos para todos ustedes No sé si yo me voy a tomar el purgante Si quieren saber si me lo tomé o no Aquí está mi Instagram Pa' que me siga Solo es pa' que me siga Y ya Sin nada más que decir muchachos Comencemos Sin nada más que decir muchachos Eso es Talla